Esto es MediaMar y este es el nuevo etiquetado energético que encontrarás en frigoríficos, teles, congeladores, lavavajillas y lavadoras. ¡Empezamos! Hace ya más de 25 años que la etiqueta energética es un referente a la hora de elegir un producto. Hasta ahora siempre ibas mirando el que indicaba que tenía más plus en la letra A, con la finalidad de tener el producto más eficiente e innovador y, de paso, ahorrarte una pasta en la factura eléctrica. Pero ahora, debido a una nueva normativa europea y a que cada vez los electrodomésticos son más eficientes, era necesario un cambio. Apenas hay electrodomésticos en las clases bajas a partir de la C y los nuevos electrodomésticos más eficientes tendrían que sumar otro plus a la letra A, que tendríamos A++++++, cosa que ya es bastante ridículo y que demuestra que este cambio era necesario sí o sí. ¿Y cómo lo han hecho? Revisando y optimizando la etiqueta a la escala de la A a la G, para que nos sea mucho más fácil identificar el producto más top en cuanto a eficiencia energética y así nos olvidamos de las cuatro A's que teníamos hasta ahora. Eso sí, tenemos los mismos colores y la clase A la veréis como vacía, con el objetivo de que los fabricantes desarrollen productos más eficientes. En resumen, que un producto que era A++++ ahora es de la clase B o de la clase C. Y volviendo a lo interesante, ¿te has parado alguna vez a mirar lo que pone en la etiqueta o pensabas que era un simple jeroglífico? Lo más destacable y que verás en todos los productos es la escala energética de la A a la G y justo al lado una flechita negra que te indica la clase del producto que estás mirando. Recuerda, contra más cerca de la clase A se encuentre, más eficiente y más dinero te ahorrarás a la larga. También nos encontramos con un código QR para que lo escaneemos con nuestro móvil y podamos acceder a la base de datos de productos de la Unión Europea y así tener una información más completa que no está presente en la etiqueta. Debajo de la escala de clases nos encontramos que en el consumo energético en kilovatios y más abajo una serie de pictogramas que irán cambiando según el tipo de producto y donde podemos encontrar desde la capacidad en litros o kilos, los decibelios de ruido, el consumo de agua por ciclo, el diámetro de la pantalla y resolución, entre muchas, muchas más características informativas. Y estarás pensando, ¿y no cambian la etiqueta de los aire acondicionados o de las estufas o de las calderas? Pues aún no, las cambiarán una vez que entre en vigor los reglamentos nuevos o revisados de la Unión Europea. Así que seguiremos con los mismos hasta ahora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido este cambio? ¿Verdad que es un diseño más limpio y las clases más entendibles? Déjanos tus impresiones en los comentarios y si tienes cualquier duda, escríbenos y te la resolveremos. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, déjanos un likeazo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y activa la campanilla para estar al día de todos los vídeos que publicamos cada semana. Y que sepas que también puedes seguirnos en el resto de redes sociales que te dejamos por aquí abajo. Síguenos y nos vemos en el siguiente vídeo, Techies. Yo debo estar en la clase energética A, ¿no? Porque soy muy eficiente. Oh yeah!